Creo que hemos avanzado mucho en la igualdad de los géneros, pero comparado con otras épocas, pero creo que en esta época especialmente nos toca seguir luchando para mantenerlo conseguido y para seguir buscando la igualdad y equidad entre todos. Yo creo que es un día especial de conmemoración, pero también un lugar de reflexión, es un día en que nos tenemos que juntar para reflexionar sobre la problemática de la mujer en el mundo actual. Especialmente a todas las mujeres de Canal 10, mi abrazo solidario y espero encontrarnos en la calle luchando por nuestros derechos.